Lunes 9 de octubre de 2017, 23 grados, la temperatura en Capital Departamental. Bienvenidos. Estas son las tres principales de la jornada. El Plenario Departamental del Frente Amplio rechazó el cese del funcionario municipal Fernando Silveira. El diputado Silvio Ríos, en su carácter de exdirector del hospital, consideró el conflicto entre la actual dirección y el gremio. La Comisión Profestejos del Centenario del Ingeniero Eladio Dieste recorrió las instalaciones del gimnasio municipal. Iniciamos el desarrollo de la información. Como lo dijéramos en titulares, el Plenario Departamental del Frente Amplio, en su sesión realizada en Bella Unión, rechazó el cese del funcionario municipal Fernando Silveira y pidió su reincorporación a la Intendencia de Artigas tras mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De muy buen plenario, hubo informes de la presidencia, de la bancada de Diles, de la diputación, del municipio de Bella Unión, del compañero concejal de allí de Baltasarbrú, un informe de finanzas. O sea que fue un plenario de más de tres horas y media, prácticamente cuatro horas. Además, abordamos un documento que es un tema de evaluación de lo que había sido el gobierno del Frente Amplio, una caracterización de la situación regional y nacional y del actual gobierno departamental. Contiene varias propuestas. Fue analizado en profundidad y con intervenciones de varias compañeras y compañeros, pero se entendió conveniente seguir profundizando dicho documento, en virtud de que el documento fue presentado en la mesa política del día 4, hubo poco tiempo para analizarlo en profundidad, o sea que está pendiente este tema por el aporte que van a hacer los grupos políticos y los sectores y todas las bases, o sea que estamos en ese tema todavía. Y sacamos una resolución que tiene que ver con el despido del trabajador, Fernando Silveira, que consideramos totalmente inapropiada, fuera de todo el marco legal, de las normativas, un trabajador que ingresó por concurso, con estudios preparados para la función que cumplía, de maquinaria pesada, dirigente sindical, en fin, hay un atropello, hay una actitud del gobierno departamental, del Partido Nacional y de Pablo Ugarán, que lamentamos profundamente, que no estamos de acuerdo, contradictoria con la declaración que hizo el encargado de talleres, en el sentido de que Ibera, porque no trabajaba, totalmente contradictoria, y la resolución del gobierno departamental más contradictoria, porque aduce tema de reestructura y situación económica. Y o sea, contradice lo que dijo el encargado, y además de eso, es contradictoria con los nombramientos que se vienen efectuando, tanto en Artigas, tenemos información que habría nuevo nombramiento en Bella Unión, en una especie de gobierno paralelo que hace el gobierno departamental del Partido Nacional, con la Subdirección de Desarrollo Social, allí se creó una especie de gobierno paralelo, violando la ley de descentralización, porque en definitiva es el municipio que tiene que llevar adelante estos aspectos, sin conocimiento del municipio de estos nombramientos, cuando por el otro lado el municipio de Bella Unión ha perdido una gran cantidad de trabajadores por jubilaciones y por otras causales, está necesitando recursos humanos, y el gobierno departamental adopta este tipo de decisiones. O sea que creemos que es lamentable, creemos que esto va marcando lentamente un proceso de deterioro del gobierno departamental, que creo que hoy ya la opinión pública lo tiene muy claro. Edil Nacionalista señaló que es importante que el funcionario cesado recupere su trabajo en la comuna en base a una negociación con el Intendente Cara. Todo, todo, todo tema que deja un funcionario sin trabajo realmente es lamentable. Yo también soy partidario de que la gente no quede sin trabajo, que haya una negociación, que haya una conversación. Siempre es preferible que haya una conversación y que los funcionarios vuelvan a trabajar y puedan recuperar su trabajo. Yo creo que se va a llegar a buen término, yo fui partidario, inclusive cuando se presentó el tema en el plenario yo estaba de acuerdo de que hubiera una negociación con el Intendente Municipal y con los funcionarios para evitar que la gente se quede sin trabajo. Nosotros somos el departamento que tiene el índice de desempleo más alto del país. Si nosotros vamos a promover a que se eche funcionario, siempre fui contra todos los despidos de los funcionarios de la Intendencia Municipal, porque cada persona de esas que pierde su trabajo, después puede pasar seis meses o un año para volver a conseguir un trabajo estable, y más en nuestro departamento. Por eso yo creo que se va a llegar a buen término, inclusive la idea de la bancada del Partido Nacional era conversar con el Intendente y que se pudiera solucionar el problema en la buena, en base a la negociación. ¿Hay diferencias entre lo que dice la Intendencia con la resolución, que es por temas económicos, de alguna forma, y lo que dice Sanchís? ¿Eso cuestiona el Frente Amplio? No, no, eso es un tema, casi todas las resoluciones que han salido por CESE siempre es por tema de servicio, por una reestructura de servicio, nunca se ponen realmente los motivos, pero yo creo que en este caso particular hay que llegar a una conversación, el Intendente tiene que ponerse de acuerdo por el bien de que nadie pierda su trabajo, porque vuelvo a repetir, este es el departamento con el mayor índice de desempleo. Si nosotros fomentamos a que se siga despidiendo gente y que gente se quede sin trabajo, realmente vamos por un mal camino. En otro tema, el paseo del feriante cuenta con un sereno y una nueva funcionaria para la limpieza del predio, indicó el director de gestión ambiental de la Intendencia de Artigas, quien también hizo referencia a otros temas, esto respondiendo a reclamos de vecinos de la zona. En realidad sí, allí teníamos un problema que era de preocupación de los feriantes, principalmente los que allí están trabajando. Era un sereno, que ya empezó esta semana a hacerse la tarea de sereno en la hora nocturna, teníamos un vigilante en las horas del día. Y también en la parte de la limpieza, que tenemos una funcionaria exclusivamente para esa tarea. Quiero recalcar que esto se ha realizado de acuerdo a varias solicitudes, pero también seguimos diciendo que el feriante también tiene que cumplir su tarea de mantener el aseo de su local. ¿Hablaron con el Ministerio del Interior por la seguridad que reclamaban también? Sí, el Ministerio del Interior siempre estuvo trabajando con nosotros en una forma conjunta, ahora se ha intensificado más esa tarea para tratar de eliminar los factores que allí en las horas nocturnas escandalizan un poco y ensucian la feria. Hay feriantes que están muy atrasados con los aportes que deben hacerle a la Intendencia. En realidad, esa tarea le compete a Hacienda, creo que Hacienda está tomando cartas en el asunto y en cualquier momento estará invitando a los feriantes para que concurra allí a solucionar su situación. ¿En el nuevo paseo del artesano, allí en Avenida Lecuadar, se tomarán medidas similares a la feria de control y limpieza? Yo creo que sí, si a mí me compete esa tarea, haremos igual y trataremos de mejorar lo que estamos haciendo en la actualidad. ¿Se está trabajando en Calle Terán por el problema del saneamiento? Sí, en realidad eso es un problema grave que tenemos. Yo fui a Montevideo la otra semana y he hablado con las autoridades de OCE, donde les explicamos un poco que estaban trabajando en conjunto con las famosas instalaciones o saneamientos vecinales de que están dando mucho problema debido a la antigüedad que tienen y al material que han usado en esa época y quizás no lo hicieron en una buena forma. Y se han acumulado muchos vecinos. Esos saneamientos, yo siempre digo, fueron hechos para 100 vecinos y hay 400. Entonces satura y es cuando hay los problemas que hay. Y en Terán hicimos un trabajo formidable. El otro día estuvimos hasta las 10 y media de la noche para tratar de sustruir toda esa arteria. ¿Es un paliativo o es una solución definitiva? No, eso es una solución momentánea. Ahí en Rambla-Kennedy está previsto lo que se ha planificado de todo el saneamiento de Rambla-Kennedy. En otro orden, el jefe de policía de Artigas desestimó que los ocupantes de una camioneta en actitud sospechosa intentaran secuestrar a niños en la ciudad como circulaba en las redes sociales. El comisario general retirado Walter Britos pidió calma a la población ante este tipo de rumores. Hubieron detenidos pero no se acompasan con lo que dicen, simplemente se tomó en cuenta una denuncia que se formuló. Fue la policía, detuvo a las personas. Fue una denuncia realizada por la mamá con dos niños. Fueron indagadas. Primero se comunicó a la justicia, la justicia dispuso que se indagaran todos. Al no comprobarse nada, se decretó la libertad nuevamente. ¿Esto genera una gran alarma a la población en general, principalmente a los padres de niños que circulan en las calles de la ciudad? Sí, es una conmoción pública infundada, por supuesto, que no tiene asidero ninguno y que se genera a través de las redes sociales. Nosotros no estamos contra las redes sociales, pero las redes sociales contribuyen a aumentar esa psicosis que hay en la gente. Lógicamente que los papás se sienten con cierto temor y nosotros que apelamos a que tengan cierta calma, digamos, y si ven algo, un par de segundos, digo, llamen a la policía, que traten de retener, si es que hay, si es que hay, que traten de retener las características de ese vehículo, la marca, el color, hacia dónde se desplaza, cuántas personas son, o sea, son cosas pequeñas a tener en cuenta y llamen inmediatamente a la policía y no que en ese momento empiecen a transmitirse a través de las redes sociales que yo vi esto, que yo vi lo otro, que tal vehículo, esto, que lo otro, y antes de llamar a la policía. Y se olvidan de llamar a la policía y después cuando quieren ya es tarde. Entonces lo que nosotros pedimos es que tengan calma, ¿verdad? Y que no se genere a través de las redes sociales, que nosotros, reitero, no estamos contra las redes sociales, pero que a través de las redes sociales, que nosotros no tenemos nada, pero que no se genere esa conmoción pública, digamos. En la información de interés social, comunicados de UTE, por mejoras de la calidad del servicio, se efectuarán cortes en el suministro de la energía eléctrica. Esto será el martes y el miércoles. El martes, de 9 a 13 horas, en la zona rural de Cuaró Grande, camino a Pueblo Cuaró. En tanto, el martes y este miércoles, también de 8 a 16 horas, en zona rural de camino vecinal, la Topador, paraje Cerro Guavillú. En instantes, retornamos con más información. Tienda en línea de Antel, para comprar desde donde quieras. El Diputado, El Diputado, Silvio Ríos, en su carácter de exdirector del Hospital de Artigas, consideró el conflicto existente entre la actual dirección del nosocomio y el gremio de los trabajadores. La dirección del hospital de una ciudad como la de Artigas es un hospital muy importante, es un hospital que tiene una responsabilidad asistencial muy grande y en la medida que la reforma se ha venido desarrollando cada vez la responsabilidad es mayor, se han creado diferentes equipos de dirección desde que yo me fui y últimamente se había conseguido una muy buena dirección, lo que yo califico una muy buena dirección por parte de la compañera Cecilia Gómez, con el compañero Amilcar Lorenzelli, con el doctor Rosadilla, a quien no conozco pero quien tiene una generación nueva, es como si pusiéramos en el cuadro a los juveniles que están jugando en la selección de Uruguay, es decir, estamos poniendo gente nueva y me parece que conformaron un trío muy bueno, que entendieron que habían cumplido su ciclo, tienen demandas ante HACE para el mejoramiento y creen que no fueron satisfechos completamente sus requerimientos y bueno, decidieron presentar la renuncia en un clima además de entendimiento porque tengo entendido que hasta quienes están propuestos ahora fueron conversados con ellos y todo, o sea que lo que está buscando el hospital de Artigas es tener un equipo de dirección que realmente siga, que le dé continuidad a esta mejoría que ha habido en este tiempo En cuanto al relacionamiento con el gremio, creo que se debe, la reforma de la salud tiene dos componentes que aún no fueron consolidados a nivel nacional, uno de ellos es la representación de los trabajadores La representación de los trabajadores tienen un miembro en el directorio, que inicialmente fue Alfredo Silva y lo podemos decir ahora, que una actuación nefasta en lo que significó una cosa que aspiramos siempre que los trabajadores tuvieran en representación en los organismos de decisión Fue sustituido por el licenciado Pablo Cabrera, quien retomó con otra orientación y de otra forma el funcionamiento de esto y creo que hay un mejoramiento en ese sentido Y lo que hubo con lo de Artigas, no quiero decir nada, porque ahí fue un pequeño chisporroteo que es entre, digamos, la sensación personal que tiene la directora y los dos integrantes de la comisión interna Así que no quiero dar opinión, sí quiero dar opinión de que lo que Cecilia Gómez como directora y su equipo creo que hicieron avanzar la dirección del hospital en la dirección que debe tener La gente de distintos barrios de la ciudad colabora con el nuevo modelo educativo que proponen las autoridades del sector en distintos encuentros previos al Congreso Nacional de Educación Hemos avanzado en la realización de reuniones con docentes en instituciones educativas que son ámbitos específicos y también en barrios, en los clubes, en otros lugares como por ejemplo en Pintadito, lo hicimos en el comedor La gente está colaborando, se acerca, conversamos sobre los ejes temáticos del Congreso de Educación respecto a la educación que ellos esperan, por ejemplo, el eje temático número 2 sobre la diversidad, la diversificación, la democracia y de la educación cómo democratizamos la educación y los aprendizajes en esta época que es la época de los conocimientos y es muy interesante porque uno se va enriqueciendo de los aportes que la ciudadanía hace y eso queda registrado, ya tenemos aproximadamente 20 delegados de las asambleas que se han realizado que luego vamos a convocarlos a una reunión para fin de mes y de ellos se van a elegir representantes para ir al Congreso Nacional de Educación La temática que se trabaja ahí son cuatro ejes establecidos a nivel nacional tenemos el spot, tenemos toda la publicidad, las órdenes y bueno, a través de ustedes convoco a la familia, a la mamá, al papá de los estudiantes estamos trabajando con alumnos también, a los vecinos, a los docentes, a los directores de escuela a profesores, a maestros en general, toda la ciudadanía en este momento tiene la invitación y también la responsabilidad de responder ante esta convocatoria porque es un tema que nos implica en profundidad a todos los uruguayos nuestra educación está en un proceso de cambio y de transformación y vamos yendo a un modelo educativo que va a ser construido entre todos igual que se está trabajando en los centros académicos el tema del marco curricular a nivel nacional y bueno, eso después también se va a dar a conocer Se cumplió una reunión interinstitucional para discutir sobre los contenidos educativos en torno a temas sanitarios a replicar Se trató de una reunión en la que participaron integrantes del SECOET personal del regimiento Guayabos, policía y docentes de diversas instituciones y personal de la Dirección Departamental de Salud a quien representamos Para concluir, se trata de, dentro de las actividades que están planificadas a desarrollarse de aquí en más hasta, digamos, hasta diciembre uno de los temas que estuvimos compartiendo es qué contenidos educativos deberíamos en este momento estar elaborando para las instituciones educativas, específicamente hablando para los docentes para que sean ellos multiplicadores en sus instituciones así como los representantes del regimiento Guayabos y policía para que lo hagan, para que lo multipliquen en sus instituciones Dentro de todos estos temas que estamos tratando, para resumirlo hay una responsabilidad ciudadana que es la que está ausente que es aquella dedicada a la limpieza de los fondos Todas estas reuniones que estamos haciendo se deben justamente a la dificultad que se tiene con mantener los fondos de las casas en condiciones adecuadas, en hacer comprender a los ciudadanos artiguenses de que el tener distintos recipientes con agua estancada son ellos los que desarrollan el mosquito del dengue cada vez que llega esta época del año nos preocupamos siempre estamos bajo la situación de alerta de que empiecen a surgir casos y que tengamos un brote de dengue y ni hablemos de tener una epidemia de eso se ha tratado la reunión ¿La imbaniasis? En este momento la está tratando el doctor Juan Brun es un tema que lo desarrolla él y bueno, es lo que está ocurriendo en este momento ¿Hay preocupación entonces en el SECOET y quienes lo integran sobre esa enfermedad? Sí, sí, sin ninguna duda todos sabemos de la gran cantidad de perros que tenemos en la ciudad preocupan aquellos perros callejeros aquellos perros que están sin control y como ya sabemos que en Bella Unión ya se han dado casos, ¿verdad? de perros con la enfermedad aún no hay casos en humanos bueno, este es el momento este de empezar a tomar las medidas adecuadas y el que está disertando al respecto es el doctor Juan Conozcamos ahora la cotización de las principales divisas en esta jornada el dólar a la compra 28 pesos con 78 a la venta 29 con 78 el euro 33 pesos a la compra 33 con 99 a la venta el real 837 957 y el peso argentino 1 con 28 1 con 98 compra-venta respectivamente la farmacia de turno en Artigas hoy es farmacia Orandre ubicada en la ecuadería Valdomir teléfono 477-230-66 en instantes retornamos con más información La Comisión Profestejos del Centenario del Ingeniero Eladio Dieste recorrió las instalaciones del gimnasio municipal para definir futuras reparaciones a fin de poder ser declarado Patrimonio Nacional En realidad vinimos toda la comisión parte de la comisión la comisión también la integra la Intendencia y Emiliano viene por la Intendencia pero además como integrante de la comisión porque trajo algunos funcionarios para ver cuáles son los arreglos que vienen los arquitectos junto con la Dirección de Patrimonio los arreglos que se deben hacer de aquí en más para la recuperación que va a ser una recuperación lenta porque se necesita mucho trabajo del gimnasio municipal ¿Cuáles son las primeras reparaciones que pudieron ver a simple vista que se deben realizar aquí? Bueno, el color lo que nos plantean los arquitectos y el agente de Patrimonio es unificar el color el color de fachada y el color de adentro de las gradas recuperar los vidrios creo que está en el recuerdo de muchos de los artiguenses mayores de 50 digamos los vidrios de colores que es característico además de la obra del ingeniero Dieste y además de eso bueno, recuperar la entrada principal que posiblemente los menores de 50 no deben saber que la entrada principal en realidad no la usamos que es la que está frente a las piscinas digamos esa es la entrada principal del gimnasio y también lo queremos recuperar en esta oportunidad porque los festejos principales del primero de diciembre se van a realizar acá en el gimnasio que deseamos fervorosamente como comisión que sea declarado patrimonio y pensamos que sí lo vamos a lograr y bueno por eso los festejos de toda la gente que viene la familia los catedráticos los ministros los parlamentarios se va a realizar acá en el gimnasio ¿qué tiempo tienen para recuperar esto en cuanto a lo que exige la comisión de patrimonio? y bueno en realidad nosotros vamos a tenemos como dos periodos ¿no? uno con las las actividades a corto plazo que tienen que estar para el primero de diciembre y a partir del año que viene otras actividades que son más grandes con más tiempo y más recursos también que se realizarán el año que viene por eso nosotros vinimos e hicimos la reunión en el centro de visitantes del departamento de turismo y vinimos acá porque queríamos ver in situ cómo estaba la situación para ver qué actividades tenemos la lista que se organizó entre los arquitectos y patrimonio para ver qué cosas se tenían que realizar estudiantes del instituto de formación docente realizaron una muestra sobre la educación en distintos países del mundo estamos trabajando en forma coordinada diferentes departamentos académicos del instituto de formación docente María Orticochea de Artigas y el trabajo está enmarcado dentro de la segunda prueba parcial de los alumnos que consistió en la presentación del producto final de un corte investigativo que realizaron por parte de ciencias sociales ellos realizaron la investigación de diferentes espacios del departamento de Artigas y hoy en el día de hoy mediante maquetas y otro tipo de representaciones lo están exhibiendo en el hall del instituto y el departamento de geografía está trabajando con el turismo en el Uruguay el departamento de historia de la educación este año se dedicó a hacer una mirada a la educación internacional con la finalidad de tener insumos para reflexionar sobre la educación de nuestro país nos dedicamos a investigar sobre Finlandia la educación en Finlandia en Japón y en Nepal a partir de esa mirada los futuros docentes saben cuál es la situación en el Uruguay y de alguna manera esta reflexión los lleva a hacer cambios en nuestra educación y les permite todo esto iluminar sus prácticas y mejorar la educación ¿están conformes con la actuación de los estudiantes que participaron de todos estos trabajos? muy conformes muy comprometidos responsables disciplinados es tercero por ejemplo en mi caso que tengo los terceros años ya tienen ya el perfil de maestro entonces se comprometen y hacen actividades hermosísimas la verdad que estamos muy conformes sonia la comisión la comisión no ha tomado lo que es para trabajar dentro de que ese día empezamos a trabajar y tenemos que tener fuerza y llamamos a todos los jubilados que se acerquen a aquel que no es socio que sea socio porque precisamos mucho socio en este momento ¿cuántas personas votaron y cuáles fueron los resultados? el resultado fueron 188 votos a 66 prácticamente se puede decir que fuimos nosotros los ganadores vuelvo a recalcar el apoyo que hemos tenido de los señores jubilados y pensionistas fue algo maravilloso en primer lugar que como yo no soy acá de Artigas soy nativa de Paisandú y me he sentido muy apoyada por la gente porque yo desde que estoy acá en Artigas siempre he ido a trabajar y a visitar y a conversar con los jubilados y cuando van los médicos apoyarlos y muchas personas que van con problemas de capacidad hay que ayudarlos a bajar la escalera y todo en ese sentido yo he ido a trabajar con las muchachas y me he hecho conocer con la gente porque necesitan mucho apoyo a la gente principalmente la gente mayor ¿no? señora los números indican de que necesitaban y querían un cambio ah si queremos un cambio y va a haber un cambio va a haber un cambio un cambio en todo sentido traer más gente más jubilados unirnos más en todo sentido en grandes actividades que vamos a seguir haciendo ¿no? ¿trabajarán en conjunto con la otra lista que no salió en la hora? si son tres personas que van junto con nosotros son tres personas que por ley tienen que ir con nosotros ¿tiene una idea de cómo está económicamente la asociación? la asociación está bastante pobre hay que trabajar muchísimo para progresar dinero no tenemos vamos a decir la verdad dinero no hay dinero no hay hay que trabajar a cero salir de cero para llegar a una buena meta ¿no? ¿queda pendiente algún convenio con algún ministerio para llevar adelante? nosotros no tenemos no estamos enterados todavía porque nos hemos reunido con ellos el miércoles recién nos reunimos no estamos enterados de nada no podemos dar nada a la prensa de lo que está pasando conozcamos ahora los datos del tiempo y el pronóstico para las próximas horas el tiempo en Artigas se presenta cálido con cielo algo nuboso 23 grados la temperatura los vientos soplan del sector sur a 22 kilómetros en la hora la visibilidad 20 kilómetros la humedad 58 por ciento mañana el tiempo se presentará fresco atemplado con cielo cubierto probables precipitaciones y tormentas las extremas previstas la mínima 12 la máxima 23 grados cerramos esta edición día diario ya viene subrayado con todo el acontecer nacional la reiteración de esta edición mañana a las 9.30 y a las 13 horas gracias por la atención hasta mañana chau chau